En esta tercera sesión del proceso de diálogo multisectorial, contamos con una altísima participación de nuevo de las organizaciones convocadas y con el liderazgo del señor presidente nuevamente se alcanzaron los objetivos. Es decir, ya logramos depurar la mecánica de funcionamiento. Podemos decir cómo va a interactuar los equipos técnicos con la plenaria y cuáles van a ser los mecanismos de toma de decisiones. Igualmente, logramos ya definir que el próximo jueves 5 de noviembre daremos inicio a la discusión de fondo. Pudimos incorporar las observaciones de las distintas organizaciones que fueron remitidas el día de hoy a más tardar como plazo que habíamos otorgado y esos fueron incluidos para lograr tener ya un marco con el cual vamos a abordar los temas que el país con urgencia necesita que atendamos tanto en temas de crecimiento económico como en temas de sostenibilidad fiscal. Gracias. 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 Gracias.